Hablábamos nosotros en el programa de ayer para, digo, doy el contexto para que no piensen que repetimos, no, es que vamos a agregar o a corregir algo. A ver, Fernando, pues le encanta jalar el hilito. Oye, mientras más le jalas el hilito, salen puros dólares conservando dólares, yen, si la chica. Hijo la chica. Pues sí. Está lleno de sorpresas. Es una cajita de sorpresas ese señor. Pues sí, resulta que Fernando nos presentó el caso de que había volado Luis Serrato de Tucson, Arizona a Chihuahua y para ello rentó un avión privado de los llamados taxis aéreos. Rentó un avión solo para él, por cierto. Y nosotros, bueno, traíamos todavía un poquito limitada la información. Miren, ahí está, si lo puedes poner más grande, mi querido producer. Es el nombre de Luis Gerardo Serrato. Ese es un recorte de la hoja original de la documentación que tiene él que presentar para identificarse a la hora de que vas a volar. Y sobre todo es vuelo internacional. Viene de Arizona para acá, se registró el vuelo, ahí está un sello, si se fijan, se alcanza a ver, etc. Es oficial el tema. Entonces, decíamos ayer, lo que nos queda poquito inconclusa la información, decíamos ayer, pues quién sabe dónde andaría el canijo. A lo mejor andaba de shopping en los outlets de Las Vegas. De Las Vegas, ajá. ¿Por qué especialmente de... De Arizona. De Arizona. A lo mejor hizo una conexión, porque ya ves que se va seguido a Las Vegas con los de Figosa. Con Maru y con Carlos Fierro y con... Sí, porque a Nueva York le gusta irse, pero con los Elías. Con los Elías se va a Nueva York. Ajá. Entonces, no sabíamos de dónde venía y parece que ya tenemos información, ¿verdad? Sí. Y estuvimos investigando ayer y no, güey. O sea, el tema fue que primero que nada sale de Chihuahua, un día antes, sale el sábado a mediodía de Chihuahua, el coordinador de gabinete, güey. O sea, aquí rentó el avión. Aquí rentó el avión. Tenemos una fotografía nomás. No crean que es una pinche senda o una... No, 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 un papalote, güey. Es más, ya los... ¿No era un globo? No, 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 ya lo quisieran los Zaragoza, cabrón, o este... O Eugenio Baeza, los magnates del estado que tienen ese tipo de capacidad con su vuelo, de haber rentado lo que rentó el jefe. A ver si los pueden poner la imagen del pájaro. Miren, esa es oficialmente el avioneta que se fue. Ahí están las matrículas. Ahí está la matrícula. Ahí está la matrícula. Para él solo, salió el sábado de aquí a mediodía. Voló, cabrón, a Tucson, Arizona. Arizona. Arizona, quién sabe qué negocios tenga allá. Ahí durmió, ahí se hospedó el avión en un tal hangar y la fregada el sábado. Al día siguiente, a mediodía igual, regresa solo, lo hice rato, y aterriza en el aeropuerto Roberto Fierro. A mediodía, ahí por ahí de las 4.30 de la tarde. Aquí el problema es dos cosas. ¿A qué fuiste? Eres funcionario, cabrón, pues por eso se le está diciendo. Y eres funcionario de lunes a domingo. A que fuiste a Tucson, Arizona en un viaje ida y vuelta, pero tú solo, güey. Y otra, güey, ¿con qué recurso, güey? ¿Contrataste el avión? Contrataste, porque aquí hay dos sopas. Si lo sacas con tu lana, ese viajecito es de 250 mil lanas, sí, güey. Para ti solo. Si fuéramos 10, cabrón, en el avión, pues 25 bolas cada uno. No, pero son 250 mil bolas a chaleco. Si tú lo pagaste, ¿con qué? No sé si el hospedaje del hangar también. Ah, ponle. Sí, ponle ahí, a lo mejor ahí en rimadijos. Pero unos 250 mil lanas. Si tú pagaste, ah, cabrón, pues traes yuyo, ¿no? A lo mejor los 15 meses ya, 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 ya se demostró. Porque no eres empresario, eres funcionario. Eres funcionario. Vives de un cheque quincenal. Exacto. En teoría. Y otro, si no, lo pagaría el Estado, cabrón. Aquí está la, por las dos sopas, güey. Es tema de cómo rascarle, güey. Porque es un tema muy delicado. Funciona, es más, cabrón, para que te des una idea, ni Andrés Manuel, presidente de la República, güey, ha tenido la oportunidad de viajar. Anda haciendo esos aracles. Deja tú, un avión que yo creo que muchísimos empresarios se los prestaban, ¿eh? Pero no, este cabrón lo rentó, güey. A lo mejor si me hubieras dicho, ah, don Luis Lara, güey, que en paz descanse, le prestó el avión. Y, pues, bueno, ¿de dónde tienes? ¿De dónde? O, ¿por qué tanto agradecimiento de Luis, no? Que de todos modos sería conflicto de interés. Pero, bueno, no facturaste. No facturaste. Y este sí, aquí facturó, rentó. Y ahí mismo está el link del viaje de, ahí viene la bitácora. Si quieres abrirla, porfas. Ahí dice, pardon our interruption. Ay, qué. Oye, pero. Tiene la bitácora de cómo salió y cómo regresó, porque todo es privado, es público, güey. O sea, no tiene nada. Es por ley, güey, que tú tienes que documentar que vas a salir en un avión privado y a dónde vas. Es una bitácora de vuelo. Claro, totalmente. Y, obviamente, nunca nos ha gustado comentar algo que no nos conste. Así que decir a qué fue, pues, obviamente, sería adivinar, ¿verdad? No sabemos a qué demonios fue, pero la política nos tiene acostumbrados a ser malpensados. Entonces, se las dejamos al aire. Oye, ¿a qué va una persona en fin de semana, de manera muy discreta, sábado a domingo, en un avión privado para que no quede constancia? Ajá. Miren, ahí les va. Si una de las posibles conclusiones, teorías. Si tú vas a un avión comercial, tienes que pasar todo por rayos X. Sí, claro. Si yo quisiera, si yo quisiera, ¿eh? Un supón. No estoy diciendo nada. Si yo quisiera llevarme una maleta hasta la chingada de dinero, pues, ¿no voy a agarrar un vuelo comercial? No. Si yo quisiera depositar mi dinero y no hacer una transferencia formal, ya sea porque no está muy claro de dónde viene o porque no quiero pagar impuestos o lo que sea, pues, ¿no voy a agarrar un vuelo comercial? Rento un avioncito y me llevo mis maletitas y los deposito allá o los dejo encargados, no sé. Si yo quisiera pasar dinero. Si yo quisiera pasar a Salchicha Menonita, bueno, pues, también. También se vale. Pero aquí el tema de a qué fuiste se presta a muchas cosas. Pero la realidad es, los dos temas, si lo pagaste 250 mil olas, ah, cabrón, para un día, güey, para horas, güey, pagar 250 mil, la oportunidad de pagar 250 mil lanas, cabrón, pues, ¿qué? Oye, cabrón, pues, yo creo que este, ¿quién te gusta? Ni los ribe de Neira, ¿no? De Querétaro, cabrón. O, pues, ¿con quién? ¿De quién vienes? Así es. Hay que jalarle el hilo. 250 mil bolas por un Uber aéreo. Y sí, y sí, ojo, ojo. A los diputados. ¿Y si lo sacaste del gobierno del estado? Porque no creo que le haya gustado pagarlo de su propia bolsa, ¿verdad? No, pues, aparte no le alcanza, pues, ¿cuánto tendrá de compensación, güey? No, no. Ahora, ¿cuánto gana un secretario? Oye, y luego, de su bolsa, según esto, de su bolsa, andaban poniendo los cinco vehículos que rifaron a los medios de comunicación y ahorita que pagando aviones privados. Ah, pagando aviones privados. Oye, son bien generosos, güey. ¿Cuánto gana un secretario? Ciento que de 20 mil pesos. ¿Cuánto ganará? ¿120? Estás hablando de más de dos meses de trabajo, si aún fuera íntegro para poder rentar el avión. No, ahora resulta que los funcionarios de Amaro vinieron a perderle, no a ganar. No, 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 no. Ellos ponen de su bolsa carros y ponen de su bolsa para los medios. No seas cabrón, no le faltes el respeto a los gobiernos humanistas, güey. No dudes de los gobiernos humanistas, porque aquí está prohibido. No, nada más no se roban nada, sino que aparte vienen a ponerle su bolsa. No, no, no.